quemar la carne, ok? Bienvenidos, saludos para mi gente de Nueva York a través de la media, mi gente de Puerto Rico a través de la media, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación la música app en el mundo entero, tune in radio y más, ready para ponerte a bailar, te tengo cuatro horitas de pura música, puras mezclas de salsa, merengue, bachata, reguetón, lo que tú quieras, nueva escuela, vía escuela, tú tienes el control, yo te lo beso en vivo, comunícate conmigo al 866-550-9106 y en mi página de Instagram, Alex Sensation, dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas, yo te la mezclo en vivo, ahí, 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 all right, estamos ready, dime cuál es tu canción favorita para mezclarla en vivo y también en mi página de Instagram, ya subí la fotito, el más activado, los comentarios en esa foto, también le regalo un par de entradas. Mira, que no me vayan a quemar la carne hoy, ya yo hablé con Costilla, le traje un ayudante, le traje a mi tocayo Alex Productions para que me ayude ahí a cocinar porque la última vez me quemó la carne, hermano, hoy no, hoy no se puede quemar esa carne, ¿oíste? All right, gracias por estar conmigo, gracias por la sintonía, apenas estoy calentando motores, ahí tenía la primera mezclita, salsita bien rica, ni una mala, ni una mala. All right, comunícate conmigo al 866-550-9106 en mi página de Instagram, Alex Sensation, entra a mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, para que veas en live y también a través de la música. La comida todavía, papi, la estamos sazonando, apenas estamos sazonando la comida, mira, 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 apenas estamos sazonando la carne, la wifey está ya sazonando la vaina, espérate, espérate, tranqui, I got you, all right. Bueno, ya regreso, metemelo a mi hermanito Suheili, a mi hermanita, Suheili, está en los controles de Miami, dale Suheili. All right, Alex Sensation, un saludito para Yoli Yolaymi Sánchez, que está de cumpleaños de parte de Luis, Alex Marina Martínez desde el Bronx contigo, Alex Sensation desde Orlando, te seguimos, Johnny Carmona, hola Johnny, ¿qué va por aquí Alex Sensation? Me llamo Javier, hola Tocayo, fiel seguidor, un saludito para Michael Baez y Manuel Jiménez, estamos aquí, somos de Honduras, gracias hermanito, gracias Tocayo, Alex Sensation, Ezequiel Vega, BBQ Live, baby, ¿qué más por aquí Alex? Happy Birthday para Alejandro y Alex son de parte de su papá, ¿qué más? La gente de Newark, New Jersey, reportando la sintonía, mi gente de Brick City, Happy Birthday Alex Sensation, un saludito muy especial para mi mamá, que está de cumpleaños, somos fieles, fieles, oyentes tuyos, todos los días y los sábados nos disfrutamos en live, se llama, espérate por aquí tengo, se llama Maritza Rodríguez, Happy Birthday Maritza, Maritza Rodríguez de parte de su hija Steffi, que son fieles, fieles oyentes mía, felicidades, Maritza Rodríguez, ok, ponme todos los saluditos ahí en el chat, ponme todos los shoutouts, Alex Sensation, shoutout a Angie Lizani, we drinking tonight, gracias, salud, me guarda un shot a nombre mío, por favor, Alex Sensation, saludito desde Chicago, Chitown, ahora en el verano, en el verano, espera que caliente un poquito, oh, es windy, little windy, little windy, ok, Alex Sensation, shoutout to la gente de North Bergen, New Jersey, estamos aquí en sintonía contigo, tu gente de Atlanta, mi gente de Georgia, gracias Atlanta, que más por aquí, mi gente de Queens, reportando la sintonía, mi gente en República Dominicana, Bonao City, de parte de Carlos, Bonao City, gozando Bonao City, quien más está por aquí, Alex Sensation, happy birthday, 9 añitos para, como se llama la ley, como se llama, como se llama, happy birthday to my daughter, pero es que tiene que poner los nombres, you forgot the name, put the names man, make sure you don't forget to put the name of the person, cuando lo vaya a leer, que diga el nombre, por favor, Alex Sensation, un saludo muy especial para la familia Romano, que siempre está conmigo en Los Ángeles, muchas gracias, Yesenia Peña, hola, Yesenia, bienvenida, Alex, feliz cumpleaños para León Velásquez, happy birthday, León, oye lo León, quien más quiere por aquí, Alex Sensation, saludito desde Costa Rica, pura vida, gracias mi gente de Costa Rica, mis chicos, a Mauri, la gente de Brooklyn en sintonía, tu gente de Toronto, Canadá, feliz cumpleaños, Alex, estoy de cumpleaños hoy, felicítame, Celia, happy birthday, Celia, felicidades, ahí está la wifey, ya llegó la wifey, ya, baby, baby, está sazonando la carne, de aquí se ve, de aquí se ve, cómo está la carne, no me la vais a dejar quemar hoy, ok, all right, bueno, estamos listos, es un poco windy, hermano, no fue windy antes, ahora se puso un poquito, un poco windy, solo un poco, hay que ir con eso, vamos para allá, bachatita, vamos a la bachata, una mezclita de bachata y merengue ahora, sin parar, dime cuál es tu canción favorita, de las nuevas, de las clásicas, yo te la mezclo en vivo, aquí tú tienes el control, disfrutando del fin de semana con la mega mezcla, BBQ Live. Alguien llame a la ambulancia que me sacan, has querido.